Un tenebroso feto se encontró en el barrio Mariscal, en las calles Bolívar y Zangay de la ciudad de Puyo. Se trata de un pequeño feto que fue arrojado en un muro junto a la vereda. El feto se encontró aproximadamente a las 7 de la mañana. Yo bajaba en la mañana y cuando veo a mis vecinos que estaban viendo algo que estaba ahí, les pregunté qué era y no me dijeron, me acerqué yo misma ahí. Y vi que estaba ese pequeñito feto ahí y me quedé asombrada y luego llegó el papá de los niños y justo pasaba una moto con un policía y le hicimos parar. Por primera vez que por allá, por la parada de Sentinela, más allá, también hubo esos casos hace unos años anteriores. Entonces, pero ahora por estos lugares ha sido por primera vez. Personal de la DINASET, junto al fiscal del turno, realizó el levantamiento. Se calcula que se trata de un feto a cerca de 3 meses. Estudió la unidad especializada, DINASET. Estamos recabando la información respectiva. Sobre la calzada se encontraba un feto, un óvito fetal, el mismo que estaba con partes de la placenta, en donde estaba tirado así sobre la vía y efectivamente nosotros al verificar y constatar con el señor fiscal y los equipos de criminalística, se verificó que se trataba de un óvito fetal de aproximadamente unos 3 meses de edad, el mismo que fue analizado y trasladado hasta el laboratorio de fiscalía, donde la respectiva cadena de custodia va a ser enviado análisis para la ciudad de Quito. La policía está investigando al fin de poder dar con el paradero de su madre, puesto a que no se descarta la posibilidad de un intento de homicidio o a través de un aborto espontáneo o inducido. Necesitamos recabar un poco más de información para ojalá pues dar con los causantes de este evento. Nos trasladamos con compañeros al hospital Puyo a verificar en los hospitales, casas de salud, donde manifestaron que ninguna persona había entrado con síntomas de aborto o de persona que requiera la ayuda médica en este caso. Es por eso que hasta el momento en las casas asistenciales no registra ninguna persona, ninguna señora que haya ingresado con principios de arrojo de aborto que hayan atendido en las casas de salud. Para RTU, reportó Wilson Ilescas.